En el cierre de la segunda temporada, en la fecha 20 del fútbol profesional colombiano, Alianza Petrolera cayó en condición de local 2 a 4 frente a Millonarios, quedando así en la posición número 17 con 17 unidades. El balance es negativo, negativo desde todo punto de vista. Fue un equipo que no tuvo consistencia, un equipo que sufrió muchas situaciones a lo largo del semestre y que no pudo encontrar una estabilidad. Los resultados lo dicen todo, por momentos elevamos un poco el nivel, pero no tuvimos soporte y por ende los resultados que nos acompañan. El encuentro tuvo varias emociones con un juego dinámico por parte de los dos equipos, uno que buscaba sumar para la clasificación a los ocho mejores y el otro que quería sumar para estar lejos del descenso en el próximo año. Lo acabo de decir, es un equipo que no tuvo consistencia, es un equipo que no pudo superar la crisis, es un equipo que de alguna manera perdió mucha seguridad y es la realidad, yo creo que es la realidad lo que ha pasado y los resultados están a la vista. Hoy vivimos lo que vivimos y bueno, toca analizar bien y tomar una buena decisión. Bueno, los goles de Millonarios vienen por errores de nosotros, es decir, el fútbol y ellos supieron aprovechar. Y mensaje para la hinchada que tenemos que trabajar, tenemos que analizar, autoevaluarnos, no puede pasar así como si nada es lo que pasó durante este torneo, no se puede repetir y mirar hacia adelante para lo que viene. Los goles para los locales los marcaron Brian Hill y Sebastián Acosta. Para los visitantes los goles los marcaron Luis Carlos Ruiz, Carlos Gómez, Jader Valencia y Leonardo Saldaña, gol en contra. Millonarios ingresó en cuarta posición a los ocho mejores con 32 unidades.